A punto de presenciar algo inimaginable Bobadish desde sus inicios ha conseguido impactar con su espectáculo completamente poderoso Completamente poderoso Su espectáculo Su espectáculo llega más allá de todo lo que imaginas Ahora es momento que seas parte de este gran evento En cabina, en cabina, Pedro García en cabina El poderoso Apocalipsis El ambiente que lo distingue Impactante Producción completamente poderosa Estamos listos para que disfrutes de un espectáculo De alto nivel De alto nivel Al estilo del poderoso Apocalipsis Iniciamos El poderoso Apocalipsis Bienvenidos Vamos a abrir de esta manera para la banda que nos acompaña en esta gran ocasión hoy Queens, Nueva York En esta noche, damas y caballeros Claro que sí Porque estamos de fiesta Estamos salvando un aniversario más Claro que sí Nada más y menos que los pedidos de la cumbia Muchas gracias La banda de Trapa Guerrero Mi chamaco Lalo En esta noche Para sonidos, mis arrojas Toda la banda esta noche ya presenta, señores Me gusta el mambo ni hablar Me gusta el mambo ni hablar Pero el de Puebla ni hablar En Alcocuca ni hablar Me gusta el mambo ni hablar Aquí iniciamos Damas y caballeros Hoy Esta noche Que suene El mambo ni hablar El mambo de Puebla Pero el de Puebla ni hablar Que suene Que suene Que suene Que suene Que suene Que suene Me gusta el mambo ni hablar Iniciamos Hoy Otro aniversario Me gusta Padrino de la cumbia Esta noche Que suene Que suene Dice Baila el aborito Que nos acompañe esta noche Pero en la noche Este brujo en Nueva York Que suene Suene Baila el aborito Dice Mi chamaco Mi chamaco Lalo Dice mucho ser como nosotros Esta noche no lo van a ver Somos una nación Que no presume fama ni grandeza Esta noche ya presente Para Lalo Para Bucyabes el caballero La cumbia Cesarí Jalvin Bufi Para Martín Esta noche De Los Ángeles, California Matos Y para Gilly Rolo Rega esa noche Para El barrio Para Javi Parión en la cumbia O El suene Como dice Baila el aborito Esta noche Mi chamaco Mi chamaco Me llena los éxitos Esta noche Para mi chamaco Hugo Martínez La banda De Los Ángeles, California Ya llegó La Manta Perrona Efe de Gero Once aniversario Esta noche Parión en la cumbia El sol El sol El sol Lalo Lalo Para Bucy Para Lalo Colsa Desigualiza Esta noche Para Ryo Cesarí Goyente Como dice Esta noche Para Jorri Barrio Trapa Uneros Niño Malo Salenidad Sapo Chipi Con esta noche Para Alquenso Fui Cesarina Pelón Ese Kiko Esmer Paifales Esta noche Lo que mataron Échenle Tafores ¡Vale! 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 Y sin trepasos Y padrinos Vamos a bailar Un poco Un poquito DJ Soli Valpelusa Lupita Mora Para Jensi Valmora El Chaparro Blanco Y los Kiggis Y los Flaco Mis Debi Marietta Que muero Bailador En el Corazón ¡Sole! Échenle sabor ¡Vale! Esta noche Dice De Bacarta En la Cris ¡Vale! ¡Llegamos! Esta noche Los padrinos En la cumbia En su aniversario Ya nos recordamos Esta noche Venga para Lalo Hernández Venga para Pura Nueva Era El famoso Chapa comparable Morales Donis Grappi La victoria En la cumbia 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 Iniciamos Hoy Dice Esta noche ¿Con quién? Toda la pinche de mundo Esta noche Venga para El Boni El Chivo Barrio Loco Marito Mundo Gran familia Mexicana El Bambo Echale el sabor Ya llegó Que suene Que suene Que suene Que suene Que suene Esta noche Contigo El Bambi Dice que La iluminación Que la suene El rumor Las bocinas De esta noche En la cumbia La noche Ocaso El Bambi Chequilín Para el Bambi Para el Drácula Y el Perro Esta noche Chicas Para los reyes Echale esa mano Dice No quiero nada Mucho menos La tina Solo quiero Matar Los sobres De esta cabina Y famosos El Barrio De la Pobina Esta noche Para el Güero Patriz Para José La Belcumbia Jonal Russo Slippy Rojas Malchupón Kike Crescencio Producciones Zorrea Con Atleys Y por Poe Con Loco Matar Y famosos Los sobres Para el Mucho menos La tina Echale el sabor Que suene Que suene Que suene Pa' mi chamaco Tricky Todos los chiquitos Ahí está el saludo Esta noche La tina Que suene Poco pero loco Ya presente Para Loni Para Loni Para Loni Para Loni Y famosos Para Loni Y 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 para Loni Yuna Smyri Jr. Russo Para Jordan, Kevin, Axelito Kichis, para que Asensio Quiero poner el equipo para el día Para el cumbia, para el guardiario Para la Neisy La Nevy, seguiremos siendo Los reyes de polvo a vosotros del barrio ¿Cómo dice? Si eres naciones, quieres saber Pulgoza de la cumbia, tienen que conocer La pulgoza mayor Para Liza, Liza, la gente del guardiador Y Jesse Para los tres caritas, la bella La más que no sirve que famosa La carismática, María González La gente de Guatemala Esta noche, Pepe y novia Y Jesse, y chamaco Siempre contigo, Apocalipsis Esta noche La gente de Pensumania El disco de los zombies Para Laurita, para Weiss, Criscia Para Albajas Desde el bolacho esta noche Para Pedro y Amante Desde Brooklyn, Nueva York ¿Cómo dice? Muchos nos quieren ver destruidos En sus sueños, cositanos Esta noche Esta noche Para Pedido y Morir ¿Qué pasanos? Carro Lirados Yo que traicionarlos Villanote de sabor Pesebres Y el pal villano Caile Russo Para el año De Junio Para Chu y Jerry Producción de Rayito Quejito Trevé Esta noche Esta noche Para Hermosos Maris Records Para Mujer Juanito Villanice Y Flores Esta noche Negra Venirán Se va Se va El barro de Puebla Empoderoso El poderoso El poderoso Yey Hosti, ramos y caberos Hacemos como somos A do inicio Hoy Gracias.